Estoy pasando por momentos muy difíciles Me encuentro muy desanimado, afligido y triste Estoy llorando constantemente y no hay respuesta No sé si es que me estás robando, pues tienes el camino firme Si soy culpable de la situación que yo me encuentro Disciplíname, señor, si no merezco Mas si por el contrario no es como yo pienso Si por el horror de la prueba me estás perdiendo A la Señor, si me atiendo como te amé Por fuera y por dentro te quiero ser Conforme al que sea tu corazón A la Señor, si me atiendo como te amé A la Señor, si me atiendo como te amé A la Señor, si me atiendo como te amé